Buenas tardes, buenas tardes, queridos amigos, hoy 3 de enero estamos haciendo una prueba de un sin censura de noticias que trataríamos de establecer todos los días, además del programa que tenemos en el canal de YouTube, Factores de Poder. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok, también el WhatsApp en el Twitter, el TikTok y el Instagram, arroba Ángel Monagas, todo pegado, y nuestro WhatsApp 0414-631-8141, 0414-631-8141. También tenemos un correo a 112.com, también te puedes suscribir a la lista de información, todavía no hemos comenzado formalmente, aunque el portal sí está funcionando, el portal de Caiga Quien Caiga. Vamos, saludándonos a todos, viviendo la realidad de un país muy quebrantado desde cualquier punto de vista, a pesar de lo que dicen algunos economistas, dicen que la economía ha mejorado, basta ir a los hospitales, a las escuelas, a las universidades, vivir la inseguridad, no hay gasolina, se va la electricidad, para que nos demos cuenta de que hay una manipulación con eso de la mejoría. Recuerda que esto es una prueba, ¿no? Y ellos están pidiendo las autoridades que hagan la declaratoria. Esto ocurrió en el estado de Zulia, en el municipio de Santa Rita, porque la inseguridad, como no tuvo aguinaldo, o estuvieron malos los aguinaldos de la inseguridad de los delincuentes, vuelven en enero con toda la fuerza. Es increíble como en el caso de Zulia ha aumentado la extorsión, el cobro de vacunas, las mafias, que son las que verdaderamente mandan. En otra información de caigaquiencaiga.net, más de 100 millones de dólares se han evadido por irregularidades en la frontera. Por eso es que el señor Freddy Bernal le quería poner la mano al Táchira, entre otras razones. Las 13 reglas para la esposa del Chapo le pusieron 13 reglas para su libertad y tiene que cumplirlas estrictamente, porque si no, le vuelven a poner los ganchos. Pero bueno, y esta noticia a algunos les molesta, pero hecho en revolución chavista, más camiones son también ambulancia en el hospital central de Barquisimeto. Van a ver esto, por acá lo tenemos en el Twitter, para que vean ustedes esto, ¿no? Cómo llevan a esta persona en un camión. Vean ustedes eso. En un camión. Eso solo es posible en revolución. Esa es la nueva ambulancia. La ambulancia chavista polivariana misma. Vean, vean. Se dan ustedes cuenta, ¿no? Después dicen que es que la lengua de Ángel Monarga, pero ahí están las cosas. Aquí no manda Maduro ni la FAM. Miembros de banda criminales, el sindicato de Barrancas, habían prohibido usar fuegos artificiales. Los hechos ocurridos en el Orinoco demuestran lo que hemos venido diciendo nosotros. ¿Qué pasa en el oriente, en el sur del país? En un gobierno de mafia, de delincuencia, con el visto bueno de las autoridades, con la pasividad de las autoridades. Ellos dicen que quieren que vengan los gringos, pero si no pueden, ni siquiera con los malandros que tienen aquí adentro. Pero esto que pasa en el Orinoco, o en el sur del país, también pasó en Caracas, en La Vega, pasó en La Rita, pasa en Maracaibo, pasa en Caracas, pasa en Maracay. El AMPA manda. ¿O será que el AMPA es gobierno? No sé, pregunto yo aquí como mal pensado. Bueno, la normalidad regresó al sur, gasolina no hay, gasolina no hay, señores. Las mafias locales hacen de las suyas y no hay gasolina, señores. Bueno, en otras informaciones, fíjense, nada con que envidiarle a la dictadura de Pinochet. 11.000 muertes violentas durante el 2021, de las que se tienen registro. Por su parte, vamos a ver qué dice el Heraldo de Colombia, frontera con Venezuela. Los retos de la economía de Barranquilla, dice acá, y el Atlántico. Congestionado retorno, fíjense cómo la gente regresa a Barranquilla. Y aquí hay una declaración muy importante de Álvaro Uribe. Veo la campaña con preocupación y peligros. El mayor peligro es que por este flojo candidato, que fue Duque como presidente, va a llegar, puede llegar un comunista al poder. Y me parece que Oscar Iván Zuluaga tampoco tiene la fuerza para enfrentar esa verborrea y todo lo que están ayudando al señor Petro. En una Colombia que no termina de entender que a veces los remedios son peores que la enfermedad. Y el mejor ejemplo es Venezuela. Para el nacional, lo que es noticia hasta ahora, lo que debe saber sobre la venta subsidiada de la gasolina con nuevas condiciones. Pero vuelvo y repito, en muchas partes de Venezuela, gasolina no hay. De todas maneras, las condiciones pueden decir misa, pero si usted no le responde a la mafia, está fregado. Piden a la ONU protección para la población tras enfrentamientos en barrancas. Bueno, la situación difícil que ya la hemos mencionado en otros portales. Por su parte, el universal presidente Maduro, que le dicen presidente, invita a los ciudadanos a recibir la vacuna del refuerzo. Son mentiras las cifras del gobierno. El gobierno no ha dicho, como es todo gobierno comunista, como es toda dictadura comunista, no ha dicho la verdad de los que han muerto por COVID, no ha dicho la verdad de la vacuna, de lo que está pasando con la vacuna, mucho menos con el refuerzo. Y ahí el ministro Nazaret, él no se llama Ñañez y no tiene otro nombre, desviente fake news sobre supuesto inicio de la semana radical. Pero es que eso lo dejó entrever el propio Nicolás Maduro. Y entonces después está pidiendo clemencia. Tal cual, tiene un interesante trabajo, una entrevista a un hombre que lamentablemente el país de repente no lo supo entender. Teodoro Pekov, una de las grandes virtudes de la venezolanidad es la tolerancia. Era Teodoro. Desde que llegó el chavismo al poder, eso se perdió. El radicalismo se apoderó y ahora también llega al ala democrática. Borrell viajará a Ucrania el 4 de enero para ratificar apoyo de la Unión Europea a Kiev, a Ucrania. Más de cinco muertes dejó enfrentamiento entre disidencia de la FARC y el ELN en Aranquita. Otros medios dicen que hubo 17 muertos. El carabodeño, por su lado, informa en 2001 se evadieron 100 millones de dólares en Venezuela. Esto es lo que acaba de decir la diputada Karin Vera. En la frontera, el negocio de la frontera sigue siendo un negocio. Varias familias en el Trigal Norte están sin electricidad desde el 30 de diciembre. ¿Y qué pasó? La Cava, tú que no eras la joya de la corona como gobernador y estás aspirando también a ser presidente. Ahí nos damos cuenta de la verdad de la mejoría, la falsa mejoría. Por su parte, noti tarde, noti tarde. Este será el calendario de aplicación de la dosis de refuerzo en el país. Murió niño tras ser arrollado en Ciudad Caribe. Joven valenciano desapareció en playa de Puerto Cabello, donde, por cierto, ni allí ni en La Guailia están guardando el distanciamiento y las normas anti-COVID. Aquí está el hombre, el ministro Ñañez, pero realmente ese no es un hombre niña que vuelva el esquema 7x7. Este es un gobierno, además, que no le interesa la salud de los venezolanos. Se movieron la ambulancia en el Hospital Central de Barquisimeto. Marina, familia de Franjen y Guerrero, todo es un callejón sin salida. Lo que ha venido pasando con el pollo Carvajal, que para mí es el gato Carvajal porque tiene más vida que un gato. ¿En cuánto pagará la pensión de febrero? Ni para un refresco les va a alcanzar. Ni para un refresco. De verdad. ¿Venezolana huye de su país para acabar explotada en Egipto? Un drama lamentablemente normal en este país. Zulia, 1.200 toneladas diarias de basura recogen en Maracaibo. Yo creo que esa cifra es exagerada. De verdad, creo, con todo respeto al alcalde Rafael Ramírez. Yo creo que lo que está pasando es que no están recogiendo la basura como es. Esa es la verdad verdadera, pero esperemos que los meses avancen. En dos, tres meses, en dos meses, tres meses, volvemos a hablar, pero yo creo que la recolección no está funcionando. Entre otras cosas porque no hay capacidad, no hay gerencia y no hay recursos. Y los poquitos que hay parece que lo están gastando en otra cosa. Bueno, en otra información de el pitazo, los últimos enfrentamientos armados. Enzuque, Guardia Nacional detiene a dos funcionarios del 6 EPC por doble homicidio en Guiria algunas de las notas de el pitazo. Reporte confidencial dice, Ferry Paraguaná navegó sin ancla principal hasta Margarita. Y dicen que Margarita es un bun que el turismo. Vayan a Margarita para que ustedes vean el hambre hereje. Por su parte, el periódico de Monagas tiene algunos sucesos. Durante atraco, delincuentes hieren a tres miembros de una familia en las Cocuizas. En las Cocuizas no vuelve la paz. Las nuevas condiciones para la venta subsidiada de gasolina adelantan reformas económicas que el gobierno de Maduro aplicará este año. Comenzó temprano la entrega de bonos sociales, de bonos de hambre, prácticamente algunas de las notas del periódico de Monagas. Lo debe saber de flurona la infección que combina COVID y gripe. Y tenemos el Omicron y lamentablemente no hay buenas medidas. No se están aplicando buenas medidas. El diario La Nación del Táchira señala sueños moldeados con sabor a chocolate el café de Kenikea conquista Caracas magia para diseñar esculturas realistas. En materia, vamos a ver qué dice en materia regional el diario La Nación. Inician en Táchira aplicación de la dosis de refuerzo emergencia por COVID-19 en Casa Hogar San Vicente de Paul de San Juan de Navay. Perdón, San Joaquín de Navay. Inician plan de mantenimiento en terminal de pasajeros que mejore la economía y se acabe la pandemia. La única manera de mejorar la economía es que dejemos de tener un gobierno comunista empezando por allí. Aquí hay una interesante denuncia. Corpo, les debe pagar gastos funerarios de mi hija, dice Angelina Duarte en el sector Pedro Diablo de Las Lajas. Su familia adjudica su muerte al descuido en el mantenimiento del tendido eléctrico. Esto está caliente allí en el Táchira. Versión final del Zulia, dice Alcalde Ramírez anuncia aplicación de tercera dosis contra la COVID-19 en Maracaibo. No sabía que la alcaldía también andaba en eso. Bepex pide a Bachelet salvar a un preso político en huelga de hambre, pero parece que no le prestan mucha atención. Rosales anuncia reactivación y continuidad de becas Jesús Enrique Lozada. Pero yo no sé, Rosales, si los jóvenes ahorita graduarse ¿para qué? ¿Para ser qué? ¿Para ser desempleado? ¿Para ganar cuatro y siete dólares? En todo caso, yo creo que mejor esa beca enséñales a hablar inglés porque los jóvenes lo que están pensando mira Rosales es en irse. No se van más porque se les pone difícil por el tema del pasaporte y de las visas. Pero no creo que la primera inquietud de los jóvenes en este momento se estudia. Yo he visto la frustración de muchos jóvenes ingenieros, abogados, médicos, etcétera para ganarse esa miseria. Esa no es. Yo creo que hay una desconexión allí de parte suya con lo que está con lo que reclama a la región. El tema eléctrico, el tema de la gasolina, el tema de la seguridad, las extorsiones, cómo han aumentado Rosales. Por su parte, el espectador de Caracas señala, dice acá la mentira. La Fuerza Armada se mantiene desplegada para garantizar la integridad y seguridad de todo el territorio nacional. Mentira. En Orinoco no se pueden meter, en la costa del Estado Suria no se pueden meter, en Machique no se pueden meter. tienen que pedirle permiso a la herrilla. En Apure no se pueden meter. Eso es así. Yo no sé a quién pretende engañar la gente de la Fuerza Armada. Y el diario La Prensa dice pocos viajeros, pocos guaros viajaron este primero de enero desde el terminal de Barquisimeto. Está la cosa muy dura, muy dura. Combates entre la FARC y el NN en Arauca deja al menos 17 muertos. Maduro aseguró que el esquema 7x7 se mantendrá en el país. Pero el ministro desmiente eso que dijo Nicolás. Venezuela ha abandonado el estado de hiperinflación. Eso es una gran mentira. Eso es cosmético, inyectando dólares para mejorar, para impedir que el dólar se reviente. algunas de las notas que tiene la prensa de Barquisimeto. Algunas. Esta es la huelga de hambre que está pidiendo la gente de BPEX que intervenga Bachelet. Por su parte EBTV, el periódico el portal de Miami, la FDA de los Estados Unidos aprobó la vacuna de refuerzos para niños de 12 a 15 años, dice EBTV en la nota principal que tiene esta hora. Por su parte el venezolano News señala Ivanka Trump pide a su padre que pidió a su padre que detuviera la violencia en el asalto al Capitolio. Qué bella es esta hora. Hermosa, de verdad. Esto es grave lo que está diciendo Ivanka en relación a los hechos del Capitolio de acá de los Estados Unidos. Bueno, en otras informaciones dice acá Luis Ortega anunció el cese de sus funciones hace mucho que dejo de ser pero además ella debe ser también juzgada igual que este señor que está acá y ahora quiere diálogo directo con Estados Unidos Maduro porque él quiere que le nivelen a Alex Sade. Sigue el miedo con Alex Sade. En otro video que les quería mostrar a ustedes vean ustedes las colas esto es en Pueblo Nuevo Municipio Varal Estados Unidos. vean ustedes la larga color vean Estación La Pista del Municipio Varal la pinta Estación La Pinta kilométrica la color es esto que está el pueblo subiendo no necesita becas necesitas gasolina electricidad seguridad seguridad María Corina dirigiendo las palabras a los migrantes bueno y el rayón de el Starbucks de Caracas quitando el aviso y los de todas maneras igual está expulsado de la Federación de Comercio señores estas son las noticias por el momento y la tarde esto es una prueba que estamos haciendo estamos probando vamos a ver qué pasa de aquí a mañana y seguimos tratando de mejorar la percepción que tienen ustedes de nuestro programa feliz tarde para todos nos volvemos a ver en otra oportunidad de la Federación